Los automovilistas, con las pocas o muchas escuelas que van a regresar hoy a clases, pues el tráfico se va a poner sumamente complicado, mucho más de lo que ya estaba hasta la semana anterior, porque hay muchos más vehículos de cuando estábamos antes de la contingencia, ahora hay miles de vehículos más y los bulevares son los mismos, los puentes son los mismos y los problemas ahora son mucho más graves, los problemas por falta de suficiente infraestructura. Entonces, hay que salir con 15, 20, 25 minutos de anticipación para no ir corriendo y no quedarnos atorados en el tráfico. Hoy está tremendo, Chuchuy, el tema de la vacunación, nos están enviando también algunas imágenes del punto de vacunación que se encuentra ubicado en Canacintra, donde también hay un desorden fatal, la verdad, nos están diciendo con filas interminables también de personas, una organización que la verdad deja mucho que desear nuevamente. Vámonos con Diana Rodríguez, quien se encuentra al pendiente del tema del regreso a clases. Diana, ¿dónde te encuentras? Muy buenos días, Chuchuy, Edith, nos encontramos desde la escuela primaria Benito Juárez García, que es una de las escuelas piloto que durante el ciclo escolar pasado, pues iniciaron con este piloteo de escuelas para el regreso seguro a las aulas. Ellos, el día de hoy, de nueva cuenta, forman parte de este pequeño grupo de escuelas que iniciaron de manera presencial. Recordemos que para esta primera etapa son 433 escuelas en Coahuila, las que cuentan con las condiciones para el regreso a clases. Sin embargo, solo 171 arrancaron en las aulas el día de hoy. El resto va a continuar de manera en línea, trabajando a distancia. Y en la próxima semana, otras 200 se van a incorporar a este regreso presencial. Comentarte que en el caso de las primarias, pues la entrada va a ser a las 8 de la mañana. Al menos esta semana van a continuar trabajando ellos su horario normal. Ya va a ser un horario continuo de 8 a 1. En el caso de las secundarias, esta semana van a empezar a trabajar alrededor de las 8 y media de la mañana, lo que es el turno matutino, y a la 1 de la tarde el turno despertino. Van a tener ellos esta semana un proceso de inducción. Van a estar repasando contenidos. Y esto va a continuar así hasta dentro de un mes, a finales de septiembre. Ya que haya pasado este proceso de evaluación, de ver cómo están los alumnos en sus conocimientos, pues ahora sí van a entrar de lleno con los contenidos. ¿Qué es lo que se va a mantener para este inicio del ciclo escolar? Pues es el filtro a la hora de entrada. Los alumnos van a tener que entregar la carta responsiva, así como un pase de entrada con un filtro previo que los alumnos hicieron en casa, donde se les, que no trajeran síntomas y que no presentaran temperatura. Una vez que entraron los alumnos a la escuela, pasan igual por este filtro preventivo, se les toma la temperatura, se les aplica gel antibacterial, se revisa que no traigan algún síntoma, que desea de precaución, y una vez ya pasan a los salones. En el caso de los alumnos de primer grado, pues a ellos se les dio una bienvenida por parte de la directora y de las maestras, así como una vista rápida de escuela para que ellos conocieran dónde están las principales áreas y poder ahora sí entrar de lleno al inicio del ciclo escolar. Esta misma mecánica se va a estar repitiendo en otras instituciones y estamos hablando de que el día de hoy inician, al menos en Coahuila, poco más de 611 mil alumnos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Diana, pues excelente tu reporte. Qué extraordinarias imágenes. Cuánto tiempo hace que no veíamos la entrada de los niños a la escuela. Entonces, es unas excelentes imágenes y una excelente nota a la que nos acabas de informar. Y bien, los niños de nuevo a clases y con todos los protocolos. Y ahí, muy buenas las imágenes de lo que está pasando en esa escuela, que hay que decirlo, es una de las escuelas con mejores niveles de aprovechamiento en todo el estado y sus niños siempre salen ganadores o muy destacados entre los concursos de aprovechamiento. Felicidades, Diana. Buenos días. Muy buenos días.